como hace unas semanas hice la pasta la norma y os gustó mucho vamos a seguir repasando en la cocina directo al paladar el recitario italiano clásico y hoy toca a uno de mis platos favoritos pene a la rabiata la receta del pene a la rabiata es una de las más clásicas de italia aunque es originaria de roma y se consume mucho en el centro de la península se puede encontrar en casi todo el país se caracteriza por una salsa de tomate espesa elaborada siempre con tomate entero pelado al que se le añade pimienta de cayena molida que es lo que da el toque picante muchos restaurantes de roma pica bastante yo aprendí a esta receta como muchas de las recetas clásicas de pasta del libro de juliano jazán la pasta clásica juliano es el hijo de marcela jazán está considerada una de las grandes donas de la cocina italiana se marchó como con 30 40 años eeuu y allí popularizó todo el recetario italiano pene a la rabiata normalmente se hace solo con tomate la cayena un poquito de albahaca y ajo pero juliano le echa también panceta y hombre se le echa panceta yuliano no vamos a nosotros menos yo de hecho lo suelo elaborar con panceta adoba de soria aunque en este caso tengo otra más normalita si encontráis esta panceta de soria ese crujiente le va que ni pintado para hacer este plato de pasta vamos a empezar por la salsa que vamos a tener unos 30 minutos cocinando para que se reduzca el tomate si empezamos por la salsa ya tenemos todo haciéndolo empezamos a calentar el agua y más o menos cuando se acabe de hacer la pasta tendremos hecha la salsa en una sartén con tapa porque el tomate ya sabéis que mancha bastante lo calentamos a fuego medio fuerte dependiendo como siempre de vuestra cocina echamos aceite de oliva generoso y ahora cocinamos el ajo laminado cuatro dientes de ajo echado para 500 gramos de pasta más o menos hemos hecho un paquete entero porque frank zampa pasta que no veas vamos a cocinar el ajo laminado hasta que esté chisporroteando fuerte con cuidado de que no se nos quede una vez que ya está esto así echamos unos 100 gramos de panceta hemos cortado en las minitas esta estaba ya loncheada y es más fina me gusta más un poquito más gorda bueno la que había mejor siempre panceta que bacon vale si tenéis por ejemplo lo que usan en italia siempre el guanciale eso yo lo más parecido creo al guanciale es lo que os comentaba de la panceta adhova de soria que es bastante similar mientras se hace la panceta que tiene que quedar crujiente vamos a abrir la lata de tomate entero pelado para esta usamos una lata grande no de las pequeñas de 480 y yo lo que hago porque nos interesa usar todo el jugo de la lata está rebelde lo que hago es con ayuda de unas tijeras corto los tomates en la propia lata esto nos evita manchar y luego además si has dejado algunos sin partir se deshace fácil en la sartén vamos a ver cómo va esto la panceta nos interesa que esté crujiente parece que ya está bastante bien a echar toda la lata de tomate ya os digo con todo su jugo lo que os decía si queda algún trozo de tomate así muy gordo pues lo partimos ya con la espadulilla y listo salvemos bien y ahora vamos a echar la pimienta de cayena que hemos picado un poquito vale cuánto pues depende de cuánto os guste el picante este plato ya os digo se sirve con bastante picante y yo creo que es lo que deberíamos hacer pero si nos gusta mucho el picante pues podéis echar menos ahora si el picante no sería pena la rabia tan obviamente eso ya puedo hacerlo sin picante pues sí pero buscad otra receta colega que le vamos a echar pues bien todo que cojones un poquito también de sal no mucho porque la panceta ya va a tener vale y ahora sencillamente vamos a taparlo y lo vamos a dejar cocinar a fuego medio fuerte durante una media hora en este tiempo es cuando vamos a empezar a hacer la pasta y más o menos nos llevará a lo mismo entre que se calienta el agua y tal la pasta siempre con bastante sal para cocinarla sin aceite eso ya os lo sabéis vamos a tapar y esperar a que hierva el tomate lo vamos controlando pero vamos no tiene mucho misterio lo importante es que no os manchéis más que otra cosa ya está el agua hirviendo vamos a echar la pasta 500 gramos de penerricate contamos 11 minutos queda el tiempo de esta pasta eso ya sabéis siempre es mejor seguir las instrucciones del fabricante para que esté al dente o si no ir probándolo quedan unos minutitos para que se acabe de hacer la pasta y la salsa está también casi lista pero vamos a echarle un poquito de albahaca también que se echa eso unos minutos antes de terminar echamos unas cuantas hojillas que le aromatice sin pasarse que la albahaca además ahora en verano viene con mucho sabor como os digo siempre las salsas están bien listas cuando al pasar lo llamo yo el paso del mar rojo moisés dando por aquí entre medias podría caminar porque no hay líquido bueno está lista la pasta han pasado 11 minutos vamos a escurrirla aquí en la pila vamos a incorporar la pasta a la salsa siempre las salsas y las pastas ya sabéis se mezclan en el propio lugar donde se está cocinando si la sartén es un poco más pequeña aquí nos cabe todo podríais también pasar la pasta a la olla donde la habéis cocido y luego echar la salsa eso no es problema y sencillamente mezclamos todo bien y voilà tenemos lista nuestro pene a la rabiata a ver que pica está en su punto perfecto pues nada vamos a emplatar esto no tiene ninguna dificultad puedes fliparte un poco pero 500 gramos de pasta da para comer cuatro personas abundantemente incluso cinco normalmente la pasta se calcula 100 gramos por persona tenemos un buen plato echar un poquito de queso rallado parmesano granapadano pecorino cualquiera de estos que nos lleva bien este plato el pecorino quizás sería el más típico no por aquello de que es un plato romano no bien de queso y si queréis hacer el pijo porque viene alguien a comer pues le podéis poner una hojita de vacas y en plan de flipado y listo nuestro pene a la rabiata ha dicho pene tenía que hacer ese chiste si no reventaba hasta aquí otro sábado más en la cocina directo al paladar podéis ponerme en los comentarios que os ha parecido este plato de pasta si queréis que haga algún otro si queréis que no vuelva a hacer pasta en la vida si queréis verme colgado en la plaza del pueblo cualquier comentario es bien aceptado hasta la próxima amigos que se desplazó a eeuu y fue la gran embajadora de la cocina en el país vecino 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 de mis cojones